Bueno, las dos novedades más importantes es una es que todo lo que relacionado ahora, salvo lo que es el inicio y el otorgamiento del beneficio de la pensión por discapacidad, que sigue a cargo de la Agencia Nacional por Discapacidad, todos los otros trámites, una vez que está otorgado el beneficio, pasa por ANSES. Es decir, cuando quiere hacer un cambio de boca de pago, un cambio apoderado, algún mes que quedó sin cobrar, si se suspendió porque por el que motivo el titular no pudo ir a cobrar, bueno, ahora todos esos beneficios que antes correspondían a la Agencia pasan por ANSES. Y lógicamente que algo muy importante es esto que ya se normatizó a nivel institucional en ANSES, lo que es la ley BRISA, esta ley que genera una reparación económica para aquellos hijos que han sido víctimas de violencia familiar o entrafamiliar. Realmente es una ley muy buena, era algo que se venía gestionando hace mucho tiempo, que no tiene unos requisitos que sean muy especiales, por así decirlo. En el caso, se precisa obviamente que en el caso de que la persona haya sido, de que el progenitor haya fallecido como consecuencia de una violencia familiar o entrafamiliar, bueno, que tenga la condena correspondiente, que se acredite que haya sido por fallecimiento. En el caso de que no sea fallecimiento, que esté condenado, por supuesto se necesita la sentencia de condena. Y la particularidad que tiene es que además de que abarca hasta los 21 años, sin límite de edad, si se trata de personas discapacitadas, de menores discapacitados, es que es compatible con cualquier otro beneficio. Es decir, si una persona por discapacidad, si es persona por discapacidad menor, es compatible con la pensión por discapacidad, es compatible con la asignación universal, si es compatible con cualquier otro beneficio del cual el menor sea titular. Claro. ¿Y cuáles son las consultas más frecuentes, doctor, cuando van al ANSES? Y bueno, mirá, las consultas más frecuentes son todo lo relacionado con lo que es la presentación de libreta, o escolaridad, los préstamos, algo que la gente va mucho a buscar, y también siempre la pregunta obligada, la garrafa social. La garrafa es una pregunta obligada, o sea, la persona va a hacer su trámite libreta, me puede averiguar la garrafa social, se va a hacer una jubilación, me puede averiguar la garrafa, se va a hacer... Es una pregunta obligada del tema de la garrafa social. Creo que son los trámites que más se hacen por ANSES. ¿En el interior cómo les está yendo, doctor? Bien, 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 bien. Ahora a partir de esta semana volvemos con los operativos. Tenemos operativos en la zona norte, creo que estamos por Espinillo, tenemos también en campo. Y empezamos a hacer todo lo que son los operativos para que ANSES llegue a las distintas localidades en donde no hay una oficina y lograr que la gente pueda presentar su libreta de escolaridad y no trasladarse a las distintas oficinas. Hay un operativo grande ahora en toda la zona oeste. Ya se está haciendo, ya se está haciendo. Hoy creo, el viernes fue por Lote 8, hoy iban por La Rinconada, después fueron también por Mara y Cristina. Todo un operativo grande en donde no solamente estaban seis a través de la Dirección de Promociones y Desarrollo Cultural, sino que también se logró coordinar con Renaper, también con el PAM y con INAI. Se está haciendo todo con varias instituciones para llevarle los beneficios a la gente.